34 puntos fueron suficientes para que el Club Deportivo León de Cali clasificara en la primera posición del Grupo B de la Liga Argos Futsal, que está llegando a instancias finales. El conjunto caleño, que es el primer campeón de la competencia nacional, enfrentará este sábado en la Arenosa al Barranquilla Futsal, segundo clasificado del Grupo A. Es un equipo muy defensivo, es un equipo que se cierra muy bien, un equipo que no puede empezar ganando, nos causaría demasiados problemas, saben defenderse, contragolpean bastante bien, son jugadores rápidos, son jugadores fuertes, de una contextura física bastante, son muy grandes, pero pienso que lo hemos enfrentado en diferentes instancias y esperamos que en esta pueda sacar la ventaja. Los Leones suman 11 victorias, un empate y tan solo dos derrotas en las 14 fechas de la Liga Argos Futsal, lo que lo deja como el mejor equipo de todo el campeonato, por lo que se espera llegar una vez más a levantar la copa que los identifique como campeones. Eso es un sueño, una ilusión que tienen todos, la hinchada, los jugadores, cuerpo técnico, esperamos poder ratificar lo que hemos venido haciendo en estos últimos 10 partidos, que han sido 10 victorias seguidas. El equipo que disputará la final será el que gane dos de tres partidos y la semifinal inicia este sábado a las 7 y 30 de la noche con el encuentro entre el Quinteto Caleño versus el Conjunto Costeño.